¡Vámonos! ¡Ahora, yo iba a hacer un crucero, señores! ¡Qué cosa más bonita es eso! ¡Qué cosa más bonita! Sobre todo si iba solo Porque yo iba con mi mujer con la puri pero resulta que la puri le tiene miedo al mar Dice que a lo mejor sunde y le tiene miedo al mar Fíjate tú con lo salado que es Y le tiene miedo al mar Y digo, no seas tonta Y en total que se ha quedado miedo solo de crucero Porque me ha invitado mi tía ¡Madre, qué cosa más maja! Oye, es que menos mal que no ha venido mi mujer porque mi mujer cascapa los codos. Mi mujer es capaz de hablar un 50% más rápido de lo que cualquier persona puede llegar a entender. Fíjate lo que es casca, 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 casca. Que más vale que no ha venido porque si no deja el arco vacío, te digo. Hemos pasado muy bien. A mí el mar es que me gusta mucho. A mí el mar con lo azulico que está todo ahí. Me acuerdo yo la primera vez que fui a ver el mar que tenía... ¿Por ahí? Más o menos. Con mi padre que en un sircientos, teníamos un sircientos en los primeros que salieron. Aquí yo aguantaba y íbamos cinco. Y el canario. Canario también lo llevamos porque la criatura a pesar de ser canario no había visto el mar. Al coche. Me cago. Nos montamos en el coche, todos salían apretados en el sircientos. Mi padre lo pone en marcha, raca, raca. Y por culpa de una extranjera casi no llegamos. Oye, una china que no saltó. Saltó una china del camión de adelante y nos montó el cristal. Parecía que nos quedamos así. Parecíamos estrellas, todo lleno de cachas brillantes. Nos quitamos los cristalicos y dijo mi padre, vamos a seguir. Porque si nos quedamos aquí llueve. A lo mejor son del coche. Arranca mi padre un aire dentro del coche. Yo preocupaba el canario porque había oído que las corrientes lo mataban. Digo, pues va a morir el tricotado con tanta corriente que había aquí. Dentro del sircientos, raca, 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 raca. Y de repente dice mi madre, Saturnino, no corres tanto. Que se nos van a volar los niños. Saturnino, vete con cuidado, no te pongas detrás de los camiones que se está llenando de cascarrias el coche. Madre mía, Saturnino, ten cuidado, no atropellas los mosquitos ni nada de eso. Nos pegábamos unos mosquitazos, hija mía. Mosquito que no nos pegaba a nosotros. Pasaba para atrás y en el cristal detrás pegaba un chocazo. Y la bandeja del sircientos, cuando terminamos el viaje, parecía una bandeja de canapés. Una bandeja de canapés. Había de todo, había saltamontes, mariposas, unos tozolones allí. Y mis dos hermanicos pequeñicos, me acordé, mientras viva, que viaje hicimos. Mis dos hermanicos pequeñicos parecían fantasmas escoceses. Porque mi madre con el frío les puso la funda del sircientos de los asientos. Y como eran cuadros, iban los dos que nada más que se le voy a hacer así. Y por fin llegamos al mar, que yo no he visto en mi vida una cosa más educada que el mar. Hola, hola. Hola, otra hola. Y nosotros que era la primera vez que íbamos y somos muy educados. Pobres, pero educados toda la tarde. Buenas tardes, hola, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Me ha invitado mi tía. Gracias. Me ha invitado. Me ha invitado mi tía, me ha invitado mi tía. Porque tengo una tía que tiene muchas perras. Me dijo, hijo mío, vamos a ir, que te voy a invitar, que te voy a ir a hacer un crucero. Y me he marchado con mi tía, madre. Mi tía Luisa tiene muchas perras, muchas perras, muchas perras, muchas perras, muchas perras, muchas perras y mucha tela. Y eso que mi tía no se dedicaba a las telas, mi tía se dedicaba a las maderas. ¿Qué dice mi tía? Con lo verde que era tu tío. Digo, sería verde contigo en la cama porque con los árboles se portó fatal. ¿Cómo se dedicaba a las maderas? Pero mi tía, mi tita, mi tita tiene muchas más perras. Ya quisiera la tita cervera, a menudo cuadro. Mi tía manda a la peluquería el cabello de ángel que se come en los pasteles. Mi tía invierte hasta en la bolsa de la basura. Y le han agrandado el baño para que le quepa toda la coral que le canta mientras se ducha. Esos son perras, sí, señora, esos son perras. Me invita al crucero, le hemos pasado y dice, dice, vete, acercate a la agencia de viajes y vete a buscar los prospectos. Los prospectos. Para los viajes, los barcos, los cruceros. Y me voy para la agencia de viajes central y nada más me quedo entrando allí, me quedo allí mirando una zagala que había con dos, con dos, con dos. Madre, que por tu verancia. Madre, que empecé en dos flotadores. Y me le quedo mirando. Y le digo, me empecé que sé dónde va usted de vacaciones, señorita. Y me dice, ¿dónde? Digo, a la playa. Y dice, ¿por qué lo dice usted? Digo, porque en la montaña no cabrían todas. Y se cabreó. Se cabreó. Se cabreó. Yo no sé por qué, pero se cabreó. Y dice, un momentico, que la atiende mi compañero. Y vino el compañero, que yo con un compañero de esos ni trabajo. Madre, cosa más es mi riada. Venía escondido detrás de la corbata. Y me dice, ¿en qué le puedo atender? Digo, muy poquicas cosas. ¿Me puede atender usted a mí? A ver, ni para llevarme la maleta porque se rompe, no me jodas. Con que dice, ¿en qué le puedo atender? Digo, pues mire, usted quisiera un viajecico. Digo yo, por vacilarle un poco, para aquí cerca. Y me dice, ¿qué le parece Cuenca? Digo, pues muy bien, pero me da vértigo. Y como en Cuenca las casas están colgadas, come usted, deme otra cosa. Y dice, ¿y Japón? Digo, muy lejos. Japón está muy lejos y se comen las ballenas. Nada. Deme usted todos los propestos que tenga de barcos, exceptuando las barcas del retiro, que ya se me las conozco yo. Sí, señor. Y más de los propestos del barco hemos pasado un crucero. Madre, qué cosa más baja, madre, qué cosa más baja. Yo no he visto una cosa en mi vida. Te echas a la cama en Monaco, a la cama, entro al barco, y cuando te despiertas por la mañana siguiente, ya estás ahí floreciado, en otro lado. Te levantas solo, solo, ¿eh? Siempre solo. Mi tía dormía en la suite y yo en un cuarto contigo. Vamos, contigo, pero sin ti, solo. Solo. Menos mal que tuve suerte que parí, caro. Cuando hicimos la maniobra de salvamento, porque hay unas maniobras que te ponen un chaleco salvavidas para ver si es de tu talla. ¿Sabes? O sea, pues si el barco se hunde, si es de tu talla, ya vas bien. Porque si va... no sé cómo es, pero te lo hacen probar. Toda la gente, decíamos, salía a Papá Noel con la tripa roja, un chaleco así grande, un pito colgando aquí, todo el mundo tocando el pito, como no tiene otra cosa que hacer. Pipi, pipi. Y decía la azafata que nos dijo cómo no teníamos que poner que en este lado hay una alucéutica, que en contacto con el agua se encendía. Y dije, a ver si es verdad. Y funcionaba. Y luego mi tía se puso muy contenta cuando vio al cura, al sacerdote, al mosé, en el barco. Dice, ah, nos podemos morir tranquilos. Como viene el cura, en caso de ouanos nos le dará la bendición. Que es lo que le dije yo. Digo, hombre, tía, si nos estamos ahogando, ¿para qué queremos más agua? Aunque sea bendita, déjela usted tranquilo, hombre, por Dios. Lo pasamos muy bien, ¿eh? En el barco hay unas medidas de seguridad. Oye, shh, oye, shh, oye, shh, pasmosas. Pasmosas. Oye, shh, oye, shh. El trozo más grande de hielo que hay en el barco es así de pequeñico. Se ve que se acuerdan de lo del titán y lo pican bien picado el hielo. A mala leche, para que no unan otra vez. Y los ojos de buey los limpian con colirio. No te digo mala seguridad, que cuando entras allí, los camareros nos dicen, pase al fondo, pase. Allí no, el fondo ni lo nombran. Está muy abajo. A mí como me vieron solo me dice, si baja usted al fondo hay muchas morenas. Digo, nos ha jodido, pulpos. Eso nada. Árabe. Árabe. Hombre. 800 pasajeros y 400 de tripulación. Iba al barco de bote en bote. Y la gente, a mí me hace muchísimas gracias la gente. La gente, las preguntas que hace la gente. Baja una señora en camisón a la hora de la madrugada, recepciona y dice, oiga, que esto se mueve. Yo estaba al lado y digo, hombre, pues si no se moviera aún estaríamos en Barcelona. Tendrá que mover. La gente preguntó unas cosas. Había una señora a lo de mí cenando y le dice al camarero, ¿ustedes durven en el barco o se bajan a dormir a tierra? Dije, o bajan a tierra. Y suben todas las mañanas con la lancha salvavidas para servirnos el desayuno. Ya que la pregunta de la mujer está también, a mí no me jodas. Y la gente, entonces, el primer día todos perdidos por el barco, ¿eh? Los matrimonios recién casados, perdidos los dos junticos de la mano. Pues es por aquí. Ven por aquí, que me parece que es por aquí. Y los que llevan ya unos años casados, va, de él delante y la otra detrás. Ven por aquí, que es por aquí, ven por aquí. Sígueme a mí, la mujer. Me parece a mí que por aquí hemos pasado, Mariano. Mariano, ¿qué por aquí hemos pasado? Que no, que lo sabré yo que hice la mil y la marina. ¡Tíra para aquí! Hasta que la mujer me ve a mí que me crucé con ella y dice, oiga, para la punta del barco vamos bien. Digo, pregunto eso a su marido que hizo la mil y la marina, que sé yo. Sí, yo lo hice en infantería andando toda la noche. Y lo hemos pasado. Vi a mi tía que estaba asomada así. Dice, hijo mío, está el mar como una balsa de aceite. Digo, mira, si estarán contentas las sardinas. En mi casa no las comemos en aceite de toda la vida, las sardinas. Pues sí, y luego estuvimos con la cena del capitán, que yo creí que pagaba el capitán la cena de todos, pero era nosotros la que pagábamos la del capitán. Pero muy simpático, muy amable, muy tratable. Solo cenó con nosotros y dice que cenaba con todos. Lo pasamos muy bien. A mí lo que más me ha gustado de esto ha sido las excursiones. Hemos hecho unas excursiones. Mira, fuimos a ver Roma en autobús, que no he visto una cosa más rápida. El autobús como si lo llevara Fernando Alonso. Rápido fue todo. Porque claro, todos los caminos conducen a Roma. Pero nosotros fuimos por un atajo. Porque es que fue visto y no visto. Fue una cosa, ya está, ya está, ya está, ya se ha acabado. Una cosa que le dije, ¿dónde está esto? Paramos en un semáforo y dice el guía, a la izquierda el coliseo. Y arranca. Y dije, pues los que sean dislesicos y han mirado para el otro lado, se han jodido. Ya se ha acabado. Donde me lo pasé muy bien, me lo pasé muy divertido, fue la fuente de la fontana, fuente, ¿cómo se llame? Del Trevi, ese, del Trevi, Trevil. ¿Cómo se llame? La fontana del Trevil. Que la gente hace así y esto es una moneda para atrás. Y jago en la patea yo el portero de Madrid. ¡Yala! ¡Yala! Más de 200 euros, pille. Estamos un rato más y me pago otro viaje. Fíjate lo que te digo yo. Otra vez para el autobús corriendo. Sale el autobús, para en un semáforo. Y dice el guía, a la derecha, al Vaticano. Y dice mi tía, pues me gustaría ver al Papa. Y dice el guía, mire, usted se guarde a suicio, de ese prisa que no hay tiempo, ¿eh? Arrancamos y otra vez para correr. O sea que hemos hecho un crucero muy majo, lo hemos pasado muy bien. Meca. Yo cada vez que digo Meca, me acuerdo del David Meca, que va nadando a todos lados, el David Meca. Que lo que le digo, chicos, no vayas nadando, va viendo los barcos. Que ahí, vete en barco. Yo la próxima voy a repetir. Señores, buenas noches, que me alegro muchísimo. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos.